Buenas tardes, hoy es nuestra primera visita acá en el hogar de la misericordia, hoy vamos a entrevistar, Dimo la saludo bienvenida, entonces la tutora nos recibió, vamos a empezar con poquitas niñas, a ver como nos rinde, como nos va, mi nombre es Jenny, mi nombre es Isabel Romero, vamos a ver como nos va en nuestra primera visita, en nuestra primera encuesta, vamos a ver que, como nos va. Hoy acá en nuestra primera visita en la fundación hogar de la misericordia, hogar femenino, la fundación queda ubicada en Restrepo Meta, Vía Salinas, bueno, pudimos observar que el ambiente, el entorno en el que se encuentran las menores, es un ambiente muy agradable, es un ambiente muy tranquilo, está en óptimas condiciones de infraestructura, en las cuales allá les permiten tener un tiempo de esparcimiento, tanto para sus actividades lúdicas, como para sus actividades de aprendizaje. Son espacios amplios, son cómodos en los espacios que hay en la fundación. Iniciando la encuesta, las niñas se vieron al iniciar la encuesta, el recibimiento, nos recibió la tutora Jarley, las niñas se sintieron muy agradables como con nuestra visita, como muy motivadas. Iniciamos la parte de las encuestas, pues primero como para entrar en afinamiento, como para crear conexión con ellas, como para crear empatía. Iniciamos con un saludo, les explicamos en qué correspondía la encuesta, se realizó una pequeña oración y les llevamos un detalle, un dulcecito, como para tener un detalle con ellas. Iniciamos las encuestas, durante las encuestas pudimos evidenciar que a pesar de que a simple vista todas las niñas se ven como en el mismo nivel de escolaridad, como con las mismas condiciones de vida, al iniciar las encuestas pudimos visualizar que cada una de ellas tiene un estilo de vida o una condición de vida completamente diferente. Son niñas que su condición de vida, unas son, unas aún los papás las visitan, otras no, entonces son niñas que necesitan mucho apoyo, necesitan mucho apoyo, digámoslo así, tanto en reforzamiento de tareas como en acompañamiento. Las encuestas se realizaron bien, no tuvimos inconveniente ninguno. Ya al culminar la asistencia, la tutora Jarley nos firmó la asistencia, las niñas nos firmaron la asistencia y quedó aclarado todo el tema de lo que era la encuesta. Ya se esperará la segunda visita que es ahorita el domingo 17. Acá están mis compañeros, hoy fue nuestra primera visita acá en el hogar de la misericordia. Acá el ambiente es muy agradable, es muy tranquilo, tiene un ambiente pues acogedor. Buenas tardes, el día de hoy, 17 de septiembre, estamos acá en el hogar de la misericordia al hogar femenino, estamos haciendo la encuesta de caracterización. Mi nombre es Jenny Aya. Mi nombre es Álvaro Rojas. Y mi nombre es Isneri Romero. El día de hoy nos correspondió entrevistar un aproximado de 12 niñas, acá las podemos observar, están ahí mis dos compañeros, están las niñas que nos correspondió encuestar el día de hoy. Las encuestas se han hecho, cada compañero ha escogido de a cuatro niñas para que nos rinda para sí mismo tener el trabajo completo y haberlo terminado ya de aquí a la siguiente semana. La señora tutora, la señora Yarley, nos recibió y pues en el momento salió. Estamos con el acompañamiento de las niñas que están haciendo la práctica de responsabilidad social como tal. Ellas están haciendo la actividad que les corresponde. El hogar de la misericordia tiene un espacio para las actividades lúdicas, tiene una piscina para las actividades que se van a hacer en el área de la piscina, está el aula de clases donde prestan el servicio de clases, de refuerzo. Están los dormitorios y, bueno, como podemos observar, acá tenemos una base de datos de las niñas, correspondientes. Tenemos la asistencia de hace ocho días, la asistencia del día de hoy y tenemos las encuestas, las encuestas las que se ha hecho al interlocutor y las que se les ha hecho ya a las doce niñas que tenemos avanzado acá. Continuamos con la segunda visita a la organización, a la fundación. Estamos acá en el hogar de la misericordia, que, como nombramos anteriormente en la anterior actividad, queda por la vía Salinas. Hoy también se ha hecho ya la entrega al refrigerio. Estamos acá iniciando la encuesta a las niñas. Antes de hacer la encuesta, realizamos una charla, conversamos, así como cosas cotidianas de ellas, inclusive nos contaron algunas de las experiencias que tuvieron porque asistieron a la visita del Papa. Hablamos unas que otras cosas ahí con ellas. Iniciamos las encuestas correspondientes. El día de hoy estamos aumentando el volumen de encuestas, es decir, en la anterior actividad encuestamos entre nosotros tres, los tres estudiantes, encuestamos solamente seis niñas. Hoy hemos encuestado doce niñas. En total. Esto con el fin de que para la visita a tres ya se haya culminado esta primera etapa de la encuesta. Como todos los domingos, la tutora nos recibió, salió a hacer unas diligencias, nos dejó acá encargadas y llega para firmarnos la asistencia correspondiente a la fe. Hola, buenas tardes. Nos encontramos de nuevo acá en el hogar de la misericordia, en el hogar femenino. Hoy, 24 de septiembre. Ya estamos culminando la primera etapa de las primeras encuestas de caracterización. Estamos aquí con mis compañeros. Estamos realizando las encuestas correspondientes, las que nos ha correspondido a cada uno. Ahí está mi compañera Isneri Romero, mi compañero Álvaro Rojas. Las otras niñas están en la actividad que les toca hacer con las niñas de responsabilidad social. Allá al fondo se ven, están haciendo la actividad que les corresponde. La señora Yarley en el momento no se encuentra, pero las niñas mayores de la fundación están acá a cargo de nosotros, de la actividad, de lo que estamos haciendo. La señora Yarley ya de pronto llega. Hacemos la entrega del refrigerio, que se entrega a las 4 de la tarde. Entregamos el refrigerio y continuamos. Y ya a las 5, culminando la tarde, la señora Yarley nos firma la asistencia y nos regresamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Realizada la parte final de las encuestas a las 26 jóvenes del hogar femenino La Misericordia, se observó que no hubo dificultad para el diligenciamiento de las mismas, dado que las preguntas fueron muy precisas. Hubo dinamismo e interés en esta actividad por parte de las encuestadas. Seguidamente, se les brindó el refrigerio, expresándoles agradecimiento por su colaboración y disposición en las actividades que realizamos. El día de hoy, primero de octubre, estamos aquí con la señora Yarley para hacer la entrega de las actividades, para mostrarle cómo nosotros hicimos la actividad y las entrevistas en medio físico, entonces ya las pasamos a la ley magnético y vamos a conocer la información de esta misma. Entonces, estamos acá con la señora Yarley, pues mostrándoles la información que hicimos, la respectiva entrevista de todas las niñas, y ya ella, pues vamos a hacer las entrevistas, que son iguales. También tenemos la entrevista del interlocutor. Entonces, como no tenemos la otra entrevista que se suponía que debíamos empezar a realizar, entonces, este tiempo que le resta, pues me voy a integrar con vosotras compañeras para completar las horas correspondientes. Listo. Bueno, buenas tardes. En la visita al hogar La Misericordia Femenino, ubicado en el municipio de Restrepo, hoy, domingo 15 de octubre, realizamos las últimas encuestas a esta población, dándose por finalizada la actividad de caracterización, encontrando colaboración de parte de todo el personal que allí labora. Damos los agradecimientos a la directora, la señora Yarley, por su acogida que nos brindó. Se selló el trabajo, con una dinámica de grupo, y ofreciendo un refrigerio. Hoy ya terminamos nuestra actividad, queríamos pues agradecerles por toda la colaboración, por todo el tiempo y el espacio que nos permitieron. Muchísimas gracias a todos ustedes, que Dios las bendiga y que sigan en el ejercicio de su ordeno. No, muchas gracias. Gracias. Gracias.